Cuéntame, cuéntame todo Dime que solo soy otra en tu larga historia Historia que ahora es suelta, no tiene memoria Prefiero el dolor a sufrir solo de imaginación Prefiero morir antes que saber por otra de ti Cuéntame, cuéntame todo Sé que no he sido la única Eva en tu edad Dime quién estás pensando ahora que te pregunto Prefiero el dolor a sufrir solo de imaginación Prefiero morir antes que saber por otra de ti Así es que cuento Cuéntame todo Cuéntame Cuéntame todo